Si tú quieres ser feliz, vente con mi cala luna, que allí juntos cantaremos. ¡La vela de la fortuna! Si tú quieres ser feliz, vente con mi cala luna. Si tú quieres ser feliz, vente con mi cala luna, que allí juntos cantaremos. ¡La vela de la fortuna! ¡Allí podemos vivir sin pagar contribuciones! ¡Allí podemos vivir sin pagar contribuciones! Sin abusos y sin problemas y sin contaminaciones. ¡Quiero que te vengas a la luna, porque allí está la fortuna y nuestra felicidad! ¡Solo en la luna viviremos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!